¿Qué es la Diputación de la Diputación? Pues la llena de dignidad, es un honor. Pues que tú puedas venir a contarnos tu historia, que puedas venir a defender esos valores y que tengamos esta relación bidireccional, ¿no? Que nos permita también salir de nuestro lugar de confort y que nos permita conocer otras realidades y por lo tanto poder implicarnos más y crear redes de mujeres. En este recorrido, en estos cinco años, editamos, insisto, gracias a la Diputación de Pontevedra, una colección de libros en la que podemos acercarnos a la vida de cinco mujeres, cinco grandes mujeres defensoras de derechos humanos en América Latina. Cuando me dieron la oportunidad de empezar con esta historia, había cosas que todavía me remueven. Hay historias que todavía están allí presentes y que todavía son muy dolorosas. Pero que, sin embargo, estas historias nos han permitido o me ha permitido a mí misma poder decir la lucha no se queda hasta aquí. La lucha va a continuar a pesar de todas las situaciones de riesgo que las mujeres vivimos. A pesar de toda la criminalización y persecución de parte del Estado a aquellas que defendemos derechos. La lucha va a continuar a pesar de todas las mujeres.